Avión ruso con 65 prisioneros de guerra de las fuerzas ucranianas cayó en la zona provincial de Belgorod en la Federación. En la provincia de Belgorod fue derribado el avión de transporte ruso Il-76 que llevaba desde la provincia de Moscú a Belgorod 65 militares ucranianos acompañados por tres oficiales rusos y tripulación de seis personas. Esas eran las palabras del ministro de Exteriores Sergei Larrot desde las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad y aquí están las reacciones por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre el incidente con el Il-76 que supuestamente bajo dos impactos en el aire cae en la provincia de Belgorod. Donald Trump arrasa en los resultados de New Hampshire en Estados Unidos y gana las elecciones republicanas rumbo a convertirse en el nominado por el Partido Republicano a ser el candidato único en ser el rival del demócrata Joe Biden para las elecciones presidenciales en noviembre del 2024. Quiero felicitar a Donald Trump por su victoria esta noche. Luchó por ello y lo reconozco. Ella solo obtuvo el 25% de los votos republicanos. No sé si se dieron cuenta. Aparecieron muchísimos independientes porque en este estado hay un gobernador que no tiene ni idea de lo que está haciendo. En este estado aceptan que los demócratas voten en las primarias del Partido Republicano. ¿Qué fue lo que pasó con el reciente mitin de Joe Biden que fue interrumpido varias veces? Les tengo algunos detalles especiales. Según la jefe de campaña de Biden, los resultados de New Hampshire muestran que Donald Trump tendría casi asegurado la nominación del Partido Republicano. Boris Vistorius, ministro de la defensa de Alemania, recientemente en una entrevista para el diario alemán DFZ, dijo que Alemania se debe de preparar para un ataque de Rusia y que tiene que estar preparada para responderlo. La guerra fría y la situación con el Putin que tenemos ahora es mucha más impredecible. También enseña que la disuasión es la única manera eficaz, el medio de protegerse contra un posible agresor desde el frente y estar en posición y por así decirlo. No nos agarren fuera de base y poder defendernos, pero para lograr esto, debes de tener todos los medios que cuentas para ello. Mientras que desde la OTAN dicen que no ven ninguna amenaza directa de Rusia hacia los aliados. Porque no podemos permitir que el presidente Putin gane en Ucrania. Eso sería una tragedia para los ucranianos y un peligro para nosotros. Mientras tanto, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Alexander Krusko criticó la semana pasada a los políticos occidentales que hacen las declaraciones, según él, y responsables sobre una posible guerra con Rusia, para lo cual los habitantes de Europa deberían de prepararse. Ya les tengo más detalles al respecto. El Parlamento de Turquía da espaldarazo a la adhesión de Suecia a la OTAN. Hungría, aunque se sostiene en que está en desacuerdo, ha mostrado signos de abrir las puertas a la entrada de Suecia a la alianza militar. Josep Borrell espera con ansia la entrada de Suecia al organismo militar que dirige Stoltenberg. Ministro de Exteriores de Ucrania pide más medios de defensa a los aliados europeos. En la misma línea que Zelensky, el ministro de Exteriores Dimitro Kuleva pidió urgentemente a sus aliados occidentales más medios de defensa antiaérea y se ha fijado el objetivo de recuperar el control del cielo sobre su territorio para el 2024. Los invito a que se queden hasta el final del video y muchas gracias por su tiempo y el apoyo para nuestro contenido. Aquí está el contexto de las noticias. Estos son los acontecimientos del día. Bueno amigos, vamos a arrancar. En las últimas horas se conoce que un avión de transporte militar IL-76 se habría estrellado este miércoles sobre la provincia rusa de Belgorod. Fue lo que comunicó el Ministerio de la Defensa de Rusia. Desde el ministerio han señalado que a bordo de la aeronave se encontraban 65 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania que estaban siendo transportados desde Belgorod para un intercambio. Los seis miembros también de la tripulación del avión y tres acompañantes iban con esta comitiva. La Comisión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se dirigió al lugar para establecer las causas del incidente. Según un previo acuerdo, este acto debería haber ocurrido en la segunda mitad del día, en el puesto de control de Kolochilovka, en la frontera ruso-ucraniana. Sin embargo, el régimen nazi de Kiev dio este paso con el objetivo de acusar a Rusia de haber eliminado a militares ucranianos. En canales de Telegram en las últimas horas se han difundido videos que presuntamente muestran el momento del incidente. Sin embargo, la veracidad todavía no ha sido confirmada por parte del ministerio. En la provincia de Belgorod fue derribado el avión de transporte ruso Il-76 que llevaba desde la provincia de Moscú a Belgorod 65 militares ucranianos acompañados por tres oficiales rusos y tripulación de seis personas. El gobernador local, Vyacheslav Gagdok, comunicó a través de su canal de Telegram que el avión se estrelló en un campo cerca de una localidad, agregando que la zona estaba acordonada. Ucrania fue informada sobre la ruta del avión. El diputado de la Duma Estatal de la Cámara Baja del Parlamento Ruso, Fygeny Popov, indicó que Ucrania fue informada sobre la ruta del Il-76 con prisioneros de guerra a bordo. Cabe destacar que tras la aparición de los primeros reportes sobre el accidente, el medio ucraniano Ukrainskaya Pravda informó citando a sus fuentes que el avión fue derribado por las Fuerzas Armadas Ucranianas. También se reportó que la aeronave transportaba misiles para los sistemas S-300. No obstante, la mención de la responsabilidad del ejército de Ucrania fue eliminada después de que se diera a conocer que prisioneros de guerra a ucranianos al parecer entraban o se encontraban a bordo de este avión que cayó allí en la zona provincial de Belgorod. Por ejemplo, el periódico La Razón titula que Ucrania reconoció que derribó un avión que llevaba armas rusas, pero Moscú dice que iban 65 prisioneros. Asegura Kiev que usó tres misiles alemanes y estadounidenses para derribar el aparato, pero no hay ningún sobreviviente. El Ministerio de la Defensa ruso acusó al ejército ucraniano de derribar el avión de transporte IL-76 que se estrelló hace pocas horas en territorio ruso con 74 ocupantes a bordo con un misil antiaéreo disparado desde la región nororiental de Kharkov, limítrofe con Rusia. El aparato, según Moscú, viajaban 65 prisioneros ucranianos que iban a ser intercambiados por militares rusos en las próximas horas y otras nueve personas de nacionalidad rusa, tres acompañantes y seis tripulantes, informó la agencia de noticias Interfax. Según estos relatos, no hay sobrevivientes. Desde Ucrania se da otra versión distinta. En primer lugar, el Estado Mayor ucraniano había dicho a la agencia estatal de noticias Ucranform que uno de los misiles había derribado el avión militar ruso que, según sostiene ese alto mando, transportaba misiles antiaéreos S-300 utilizados en los recientes y devastadores de ataques contra Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania. El medio de comunicación ucraniano, Ukrainskaya Pravda, retiró poco después la información, como lo habíamos dicho, del derribo del avión ruso Liushin, citando fuentes del Estado Mayor. La confusión en el gobierno ucraniano a la hora que estamos grabando el video es total. Un diputado ruso también señaló que el avión había sido derribado por misiles estadounidenses o alemanes Patriot o IRIS-T suministrados a Ucrania, mientras que Moscú informó de que una comisión de expertos ya está en el lugar de los hechos para avanzar con las pesquisas, de las que también han dado cuenta en las redes sociales. El gobernador, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha indicado ante los medios que las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del incidente. El presidente de la Comisión de la Defensa de la Duma, Andrei Kartapolov, fue uno de los primeros en atribuir el siniestro a un ataque con tres misiles que un segundo avión, también con prisioneros, se dio la vuelta tras la caída de la primera aeronave. El siniestro ha ocurrido en la región de Bielgorod, que limita con Ucrania, y que ha sido blanco habitual de ataques desde Ucrania en los últimos meses. Según Kartapolov, Kiev estaba al tanto del inminente intercambio del total, que se iban a beneficiar supuestamente 192 personas por cada una de las dos partes. Las autoridades ucranianas, sin embargo, aún no se han pronunciado en un primer momento sobre este incidente y fuentes del Ministerio de la Defensa consultadas por la radio pública. Sus Pilne han señalado que aún están examinando lo ocurrido. El presidente de la Duma, Vyacela Bolodín, acusó a Ucrania de derribar el avión, diciendo que eliminaron en el aire a sus propios soldados. Han mandado a su propia gente, sus madres y esposas les esperaban, decía el presidente de la Duma, porque según fuentes rusas, nadie ha sobrevivido. Iban 74 personas, 65 soldados ucranianos, 6 miembros de la tripulación y 3 acompañantes. Agregó el funcionario que hay que esclarecer con qué misiles estadounidenses o alemanes fue derribado, el IL-76, y propuso elaborar un llamamiento al Congreso de Estados Unidos y el Parlamento Alemán para que por fin entiendan a quién financian y ayudan. El siniestro tuvo lugar a 5,6 kilómetros de la aldea de Yablonovo, en el distrito de Korochansky, donde no causó daños personales ni materiales, según informó un residente local de esta agencia, TASS, Ucrania y Rusia, pactaron varios canjes de prisioneros desde el inicio de la agresión rusa en 2023, el más multitudinario de ellos en este mismo mes, gracias a la mediación de Emiratos Árabes, cerca de medio centenar de personas de ambos bandos para que pudieran regresar. El Ministerio de la Defensa también indicó que el ataque contra la aeronave fue perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania desde la zona D, la localidad de Lipsy, en la zona de Kharkov, con el uso de misiles antiaéreos. Los radares de las Fuerzas Aeroespaciales rusas detectaron el lanzamiento de dos misiles ucranianos, reza el comunicado que ha emitido en las últimas horas el ente KAS-13, y de acuerdo con el comunicado, las autoridades ucranianas, pues, dijeron desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, que sabían perfectamente que en esta jornada se realizaría el traslado de los militares ucranianos en el aeródromo de Belgorod para un intercambio según acuerdo alcanzado previamente este acto. El canje debía de tener lugar en la segunda mitad del día en el punto de Kolotilovka, en la frontera ruso-ucraniana, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia. Sin embargo, dicen, el régimen nazi dio este paso, persiguiendo el objetivo de culpar a Rusia de la eliminación de los militares. Destacó el ministerio, al perpetrar este acto, el liderazgo ucraniano mostró su verdadero rostro. Hizo hincapié el Ministerio de la Defensa de Rusia. Obligatoriamente debemos de hablar de noticias de Donald Trump, que fue el indiscutible ganador en New Hampshire, ha ganado la elección primaria del partido republicano en New Hampshire. La contendora de Trump, Nikki Haley, aceptó la derrota, pero dejó entrever que quiere seguir en la contienda, pero con las perspectivas de sus adeptos disminuyendo en Estados Unidos. Pero a pesar del panorama adverso para Nikki Haley, la contendora de Trump dice que va a seguir adelante buscando la nominación republicana, así que felicitó a Trump por el logro que da el paso a esa nueva batalla Trump-Biden. Y en estos apartes, Haley dice que no se retira de la carrera republicana, a pesar de que muchos expertos han dicho que hasta aquí ha llegado esa carrera. La propia Nikki Haley reconoce que Trump estaría apto para llegar nuevamente a la Casa Blanca, aunque reconoce que la avanzada edad de Trump podría representar un obstáculo. De otro lado, así habló Trump de los resultados en New Hampshire para Haley, la cargó contra el gobernador de ese estado. Bueno, se va aclarando pues el panorama para los candidatos, y esa posible nominación puede ser para Trump, aunque Haley va contra la corriente y se vuelve a repetir la contienda, se puede volver a repetir la contienda de hace cuatro años, entre Joe Biden y Donald Trump. En marzo es la última elección de las primarias republicanas, y desde ese momento comenzaría ya en firme lo que es la carrera presidencial en Estados Unidos, donde comenzarán a presentar propuestas y planes para los Estados Unidos. Y si llegara Trump a la presidencia, el panorama podría tener cambios en el mundo, a nivel geopolítico, económico, relaciones internacionales, sobre todo con China, Rusia y Ucrania. Es decir, las cosas están dadas para el regreso del expresidente, pero nada se puede dar por sentado. Pero Trump parece ser una bola de nieve. Los adeptos hacia el líder del partido republicano siguen en aumento, y Biden comienza a verlo por el retrovisor aún más cerca, un poco más fuerte al contendor Donald Trump, y posible rival, porque la historia dice que New Hampshire elige el presidente de Estados Unidos. Según la jefa de la campaña de Biden, los resultados de New Hampshire muestran que Donald Trump tiene casi asegurada la nominación del partido republicano. Y es que, hablando de Biden, los medios registran un cierto descontento, aunque lo han llamado boicot, de algunos ciudadanos norteamericanos que asistían a un evento o a un mitin en el cual estaba presente el mandatario. Cuando estaba dando, sus declaraciones fue interrumpido por algunas veces por personas que al parecer tenían tendencias pro-palestinas o pro-Trump. Esto fue parte de lo que los medios están dándole despliegue a esta hora sobre lo que pasó con el presidente Joe Biden, que fue interrumpido en su mitin en las últimas horas. Bueno, fue el presidente del Comité Militar de la OTAN, el general Rod Bauer, que dijo que el hecho de haber paz no daba por sentado, que en algún momento se presentara un panorama de conflicto entre la OTAN y Rusia y que todos nos viéramos involucrados directo o indirectamente. Polonia también lo ha venido anunciando, aunque no dan fechas, expresan la amenaza directa de que en cualquier momento pudieran ser objetivos, entre comillas, de la federación. Bueno, ahora recientemente el ministro de la Defensa, Boris Pistorius, de Alemania, declaró que el país germano debe estar preparado para un ataque de Rusia, lo habría dicho el funcionario alemán en el diario DFZ. E insinuó que se debería desplegar tropas alemanas en el país de Lituania en el caso de que se produjera un ataque ruso a su país. Se ha de montar la brigada, se asume parte de los expertos militares, asumen un periodo de varios años de lo que se necesitaría para llegar a Rusia seria, seria capaz de hacer eso de nuevo. Es una estimación sabiendo exactamente eso, nadie, pero debemos de hacerlo con Linoania. Fue contundente, entre paréntesis, diciendo que Rusia tardaría varios años para entrar en este escenario. También fue cierto que, no lo afirmó, dijo que es inhabitable y que ese tiempo se necesita para que Alemania se reara. La guerra fría y la situación con el Putin que tenemos ahora es mucha más impredecible. También enseña que la disuasión es la única manera eficaz, el medio de protegerse contra un posible agresor desde frente y estar en posición y por así decirlo. No nos agarren fuera de base y poder defendernos, pero para lograr esto, debes de tener todos los medios que cuentas para ello. También aseguró que la disuasión es el único medio eficaz para posicionarse contra un agresor. Dijo, si somos atacados, debemos ser capaces de hacer la guerra. Es lo crucial y debemos de prepararnos para ello. Pero por su parte, el general y director del bloque militar de la OTAN, Jensen Stoltenberg, ha dicho que no ve ninguna amenaza directa de la federación contra la alianza. El director de la alianza dijo lo siguiente, no vemos ninguna amenaza directa o inminente contra ningún aliado de la OTAN. Por supuesto, monitoreamos de cerca lo que hace Rusia. Hemos aumentado nuestra vigilancia, nuestra presencia en la parte oriental de la alianza, pero la idea general de esto es prevenir un ataque contra un aliado de la OTAN. Stoltenberg indicó que tras el inicio del conflicto armado en Ucrania, la alianza tenía dos tareas, apoyar a Kiev y prevenir que esta guerra escale a una guerra a gran escala entre Rusia y la OTAN. La guerra en Ucrania se ha convertido en una batalla por las municiones, por lo que es importante que los aliados repongan sus propias reservas mientras continuamos apoyando a Ucrania con los sistemas y las armas que necesitan para prevalecer como un país soberano e independiente. Y lo hicimos desplegando más tropas de combate en la parte oriental de la alianza, aumentando más nuestras inversiones en defensa y también haciendo más ejercicios expuso. En ese contexto recordó que unos 90.000 militares participarán en las próximas maniobras del bloque. Hacemos todo esto para garantizar que tenemos la disposición de preparación y las fuerzas en el lugar para eliminar cualquier margen de error de cálculo o malentendimiento de Moscú sobre nuestra disposición de proteger cualquier pulgada del territorio de la OTAN y mientras hagamos esto no habrá ataque contra el territorio de la OTAN, destacó. Este martes la OTAN ha firmado un contrato por casi 1.100 millones de euros. Stoltenberg advirtió que no pueden permitir que Putin gane la guerra en Ucrania. porque no podemos permitir que el presidente Putin gane en Ucrania. Eso sería una tragedia para los ucranianos y un peligro para nosotros. Mientras tanto, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso en cabeza de Alexander Krusko criticó, cuestionó la semana anterior a líderes occidentales que hacen declaraciones para Krusko y responsables sobre una posible guerra con Rusia para lo cual los habitantes de Europa deben de prepararse. El objetivo es claro, demonizar a Rusia, intimidar al ciudadano, justificar el aumento desenfrenado del gasto militar y la política completamente fallida de apoyar al régimen de Kiev con el objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia, explicó. Al mismo tiempo, los altos cargos de la OTAN actúan con el fin de obligar a los europeos a unirse más enérgicamente a la carrera armamentística para el derecha del complejo militar industrial estadounidense, concluyó el funcionario de la federación. El Parlamento de Turquía ha ratificado la candidatura de Suecia a la OTAN, un respaldo que llega con 20 meses de atraso y que supone la superación del mayor obstáculo restante para expandir la alianza militar occidental. La alianza general de la Asamblea de Turquía y el partido gobernante del presidente Recep Tayyip Erdogan tienen la mayoría con 287 votos a favor y 55 en contra para aprobar la solicitud que Suecia aprobó o solicitó por primera vez en el 2022 para reforzar su seguridad en respuesta al conflicto entre Rusia y Ucrania. Se espera que Erdogan promulgue la legislación en los próximos días. Según esto ya solo quedaría Víctor Orbán con quien tiene buenos lazos el presidente Putin como el único estado que no ha accedido a la membresía de la OTAN a la alianza. Aunque se conoce de la invitación que le hizo Orbán a los líderes suecos de visitar Hungría para negociar la entrada de este país al bloque militar. En las últimas horas se conoce que Orbán le aseguró a Stoltenberg que Hungría apoya la adhesión de Suecia a la OTAN. El primer ministro de Hungría Víctor Orbán afirmó al secretario general de la OTAN en las últimas horas que seguirá instando al parlamento húngaro a que se vote a favor de la adhesión de Suecia a la alianza atlántica. Acabo de terminar una llamada telefónica con el secretario general de la OTAN Jensen Stoltenberg. He reafirmado que el gobierno húngaro apoyará la adhesión indicó Orbán en la red social X. El primer ministro subrayó que seguirá instando al parlamento húngaro a que voten a favor de la adhesión en la primera oportunidad posible. Borrell espera con ansias la entrada de Suecia a la OTAN que fortalecerá la seguridad europea. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell el martes dijo que espera con ansias los próximos pasos de Suecia hacia su adhesión a la OTAN tras la aprobación de la misma por el parlamento turco algo que fortalecerá la seguridad europea. La ratificación del protocolo de la adhesión de Suecia a la OTAN por parte del parlamento turco acercará a Suecia a un paso más a la alianza constató Borrell en su cuenta de X. El jefe de la diplomacia europea destacó que este paso fortalecerá la seguridad de Europa e impulsará la cooperación Unión Europea OTAN dijo Borrell espero con ansias los próximos pasos también dijo el responsable de la política de la seguridad de la Unión Europea Charles Michael en una entrevista concedida a medios alemanes el jefe de la diplomacia ucraniana criticó el insuficiente suministro de munición de artillería y misiles antiaéreos por parte de sus aliados occidentales según recoge la AFP los atraques contra Kif y Karkov el martes demuestran claramente la necesidad de suministrar más sistemas de defensa antiaérea y misiles antiaéreos adicionales declaró Kuleva que la AFP la AFP la AFP la AFP la AFP